... Accidente de tránsito en la ruta 38, cerca de las 10 menos cuarto de este día jueves. Vamos a ir llegando, es cerca de San Esteban, donde se habría ocurrido un siniestro, un choque aparentemente en cadena de algunos vehículos, impactaron. Estamos viendo a la gente del SEM, trabajando seguramente con alguna persona golpeada o herida. Ahora vemos los paramédicos del SEM trabajando en este siniestro, que ocurrió hace algunos minutos nada más, sobre la carpeta asfáltica de la ruta 38. Esto ocurrió hace poquitos minutos nada más. Acá vemos este vehículo, que impactó fuertemente, seguramente contra otro. Ya vamos a ver cuál. Un vehículo bastante nuevo, que venía con un carro atrás. Bueno, ahí está la policía, ya está presente en el lugar. Y el SEM, vemos un poco más adelante dos vehículos chocados. Buen día, señor. Buen día. ¿Está bien, maestro? Sí. ¿Qué pasó, jefe? ¿Me puede contar? Es para el canal local acá de televisión. No, lo que pasa es que este, la Ford Roja, no es la Ford, la chatita Roja esta, subió ahí, justo en la subida. Viste, viene fuerte. Y frenó de golpe. O sea, subió, ¿él entraba al asfalto? No entiendo algo. No, viene, él los cruza acá en la subida. Y se encuentra con la trafica y un camión que venía despacio, se ve. ¿Pero todos venían en el mismo sentido? Sí, todos en el mismo sentido. Íbamos hacia Capilla del Monte, todo. ¿Y qué pasó? Y bueno, frenó de golpe, él, y bueno, lo choqué yo. ¿Tengo que frenar? Me chocaron a mí detrás, y yo llegó el auto, y lo choqué yo a él, también. ¿Para usted fue una imprudencia del a Ford? Yo creo que sí, para mí sí, porque él se enoja, porque le digo yo, ¿cómo me vas a pasar en una subida? Le digo yo, iba a frenar de golpe. Claro. ¿Me entiendes? Porque usted nunca sabe en una subida si viene otro bajando. ¿Ustedes están bien, jefe? No, sí, están bien. ¿De dónde son ustedes? De Córdoba. ¿Iban hacia Capilla? A Cruz del Eje. ¿Iban hacia el norte? A Cruz del Eje, sí. ¿Hay alguna persona ahí? No, 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 no le dijo mi señora, que tiene un poquito tan nerviosa, nada más, pero ya está ahí. Bueno.